El pez en el volado, lo pescó. Vamos a ver, ¿qué otro? Vamos a ver, eso. ¿Qué color es ese? Amarillo. Ay, tan verde. Vamos a trabajar. Despacio, despacio. Moverlo en el agua. Eh, ya casi. Ya casi. Mira aquí ya tenemos un ganador. ¡Bravo! ¿Qué color es? Amarillo. 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 ¡Wow! Otra vez. Acuérdate que también tenemos aquí la red. La red para poder trabajar. Vamos otra vez. Vamos otra vez. ¡Eh, bravo! Pescamos otro. Vamos a ver, vamos a ver. Otro pescadito. Casi, 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 casi. No se quieren dejar. Mira, mira, tenés que trabajar. Casi, casi, casi. Vamos, vamos, vamos.